Cada lugar que descubro deja huellas definitivas que sobreviven al paso del tiempo. Estoy recorriendo una casa-museo, pero sobre todo, estoy conociendo una vida invadida de vocación y de pasión por transitar formas para entender la vida. Rosenda Quiroga nació aquí, en este lugar pequeño que es un símbolo de la educación argentina. Rosenda Quiroga